¡Hola amigos! Bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar algo que me han estado pidiendo mucho recientemente. Y eso es Rizos. Previamente dibujé el rostro y ahora vamos a hacer el cabello. Trazamos algunas líneas como guía de cómo se va a desarrollar. En la parte donde van a ir los Rizos podemos poner unas líneas paralelas. Mi musa inspiradora para este dibujo es mi gran amiga Gaby Motomochi. Ella tiene un exitoso canal de YouTube con tutoriales de belleza y maquillaje. Visítalo haciendo clic en el recuadro. Muy bien, después de haber trazado por dónde va a ir el cabello, lo empiezo a sombrear. Comenzando con las partes más oscuras. Estoy utilizando una puntilla suave, una 3B. La lista completa de materiales está en la información bajo el video. No vamos a hacer cabello por cabello para que no parezca que tiene espagueti en la cabeza, sino que más bien vamos a representar los volúmenes de las masas de cabello. Una vez teniendo las sombras, las podemos difuminar con el pincel. Después de difuminar, reforzamos las sombras. En esta ocasión estoy utilizando una puntilla aún más suave, una 6B. Y difuminamos otra vez. También nos podemos meter suavemente a las sombras de la cara con el pincel para integrarlo todo. Luego, con un borrador moldeable, sacamos luces. En donde no dibujé directamente con el lápiz, sino que nada más difuminé el grafito, se puede borrar muy fácilmente. Para el fondo lo que voy a hacer en esta ocasión es utilizar el polvo del grafito que he estado guardando cuando saco punta, y con este impregno el pincel y pinto. Voy a hacer unas manchas y rayas algo abstractas. Si vas a utilizar esta técnica, te recomiendo primero la practiques sobre una hoja en blanco, porque podrías arruinar el dibujo entero si te sale mal. Te lo digo por experiencia. Como que me gustaría que tuviera más contraste, por lo que voy a reforzar las sombras y sacar más luces. Para lograr los negros más intensos, incluso le doy unos toques con carboncillo. Y así vamos construyendo las formas. A este punto le podemos dar más detalle. Para sombrear y difuminar con más precisión que con el pincel, puedes usar un esfumino. Me encanta dibujar con esta técnica. Este dibujo está basado en unas fotos que le tomé a Gaby, pero siempre que dibujo de foto, me gusta darle los últimos toques en persona, para darle vida al dibujo. Hay detalles y esencias que no se pueden percibir en una foto, y por eso vale la pena tener a la modelo en vivo. Sus larguísimas pestañas. Su intensa y soñadora mirada. Y está listo. Como les comenté al principio, Gaby es una muy exitosa bloguera, con más de 180 mil fans en Facebook, con más de 150 mil suscriptores en YouTube. Muchas gracias. Y tiene excelentes videos de tips para belleza y maquillaje. Así es que todas las chicas, suscríbanse a su canal. Y todos los chicos, también suscríbanse, porque como ven es muy hermosa y simpática. Así es que los van a disfrutar. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal de Gaby aquí, al mío acá, y nos vemos el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.